Saca señores otra vez el equipo argentino, que lindo desborde va hasta el fondo de la cancha para Ángel Di María Centro, al medio, goooooool Goooooool Argentino, no pasó ni siquiera un minuto de este segundo tiempo y llegó la primera alegría para el gol junto Argentino Pico Nahuel Molina hasta el fondo, el centro que viene al medio y McAllister, si señor, el héroe menos pensado Alexis McAllister termina marcando, colocando la pelota en el poste derecho, dos minutos, jugamos del complemento Polonia cero, Argentina uno, no la tocó un polaco y McAllister la mandó a guardar Un minuto le bastó a Argentina en este segundo tiempo para ponerse en ventaja, todo lo bueno que dijimos de la línea defensiva de Polonia en el entretiempo Todo lo bueno que remarcamos de Cessny, también a lo largo de la primera parte y también en el entretiempo quedó bastante trunco en esta jugada en particular por el sector derecho El conjunto argentino llegó y allí donde tenía que estar, estaba el número 20 casi que en posición de 9 le diría McAllister Para mandarla a guardar y para poner en dos minutos de la primera parte en ventaja al conjunto argentino El pase que viene otra vez para el segmento de Julián Álvarez bajo la pelota dentro del área ¡Gol! 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 Argentino, balón que vino al sector central cuando parecía que la dormía de derecha a izquierda de Olimpica América La pelota al equipo argentino, el pase que vino bien servido al medio y allí apareció para definir Julián Álvarez y marcar el segundo gol de la tarde Argentina saca pasaje para octavo de final Polonia 0, Argentina 2 Julián Álvarez se acomodó, le fusiló el ángulo superior izquierdo a Yesni Excelente jugada colectiva del conjunto de Argentina que tocó varias veces antes de terminar la jugada a lo último, en última instancia apareció el número 9 precisamente Julián Álvarez que se acomodó completamente después sacó un remate fuertísimo, inatajable para Yesni ahora Argentina 2, Polonia 0 y empieza ya a bajar la persiana del encuentro objetivo